¿Qué tal amigos? Buenos días, les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, este es el pronóstico para este martes 11 de agosto. Hoy, hoy llega la onda tropical número 26, de hecho llegó desde anoche, pero hoy se van a sentir de manera más directa sus efectos, tormentas eléctricas posiblemente fuertes en algunas zonas, así que hay que tomar precauciones para la tarde noche de hoy. Vemos acá la situación sinóptica para esta tarde, la onda tropical al estar cruzando ya para la final de la tarde, se ubicaría sobre la parte occidental de la península, a su paso pues en el transcurso del día va a estar generando tormentas eléctricas sobre la región. Otra onda tropical estaría llegando al Caribe occidental, esta la podríamos tener para el jueves y otra más para el miércoles estaría llegando al Caribe y esta la podríamos tener para el fin de semana, así que es el tren de onda que les comentaba, va a manifestarse, de hecho ya se está manifestando, ya tendríamos hoy la afectación de la primera de las tres. ¿Qué es lo que esperamos? En el día de hoy pues el paso de esta onda tropical va a generar lluvias ligeras a moderadas en la ciudad de Mérida en progreso, algunas tormentas eléctricas para Ticimín, para Ticul, Valladolid, cielos mayormente nublados, no se descarta que también llueva de manera aislada en la zona, en la ciudad de Campeche lluvias moderadas y en Ciudad del Carmen tormenta eléctrica para Cancún y playas, cielos mayormente nublados, la probabilidad de lluvias no es tan alta pero no se descarta que se suelte ya alguna lluvia ligera que lo único que dejaría es realmente mucho bochorno que es lo que va a predominar, en Tulum algunas lluvias ligeras y en Chetumal algunas tormentas eléctricas en el transcurso de la tarde de hoy, las temperaturas máximas 36 en la ciudad de Mérida, 35 Ticul, 36 Valladolid, 34 Ticimín, así como progreso bastante calor y en combinación con la humedad de las lluvias en las que se pueden andar pues va a generar sensaciones térmicas superiores a los 40, más o menos hasta los 45 o más la ciudad de Campeche 36 de máxima, Ciudad del Carmen 34 de máxima y en lo que es Quintana Roo, Chetumal 35, Playa 35, Tulum 34 y Cancún con 34, bastante bochorno también para el estado de Quintana Roo, para esta noche pues los mismos efectos de esta onda tropical van a estar generando algunas lluvias ligeras nocturnas en Ticul, en Campeche y algunas lluvias moderadas para esta noche en Ciudad del Carmen así como en Chetumal, en lo que es Tulum, Playa, Cancún cielos de parcialmente nublados a mayormente nublados y en Mérida, Progreso, Ticimín, Valladolid de igual de parcialmente nublado a mayormente nublado y que es lo que esperamos en concreto para hoy en la ciudad de Mérida, hay probabilidad de lluvias ligeras a moderadas a alrededor de las 12 del día vamos a empezar con algunos nublados dispersos, con una temperatura de 33 grados Celsius, después alrededor de las 3 de la tarde alcanzando hasta los 34 con cielo mayormente nublado y al final de la tarde es cuando se podrían presentar estas posibles precipitaciones con 30 de temperatura, igual va a estar bastante amplio el bochorno y ya para la noche 26 de temperatura mayormente nublado y para la medianoche 25 de temperatura cielos parcialmente nublados, la máxima esperada para hoy de 36 y mañana temprano amaneciendo a los 23 grados Celsius, esta es la situación que tendremos, les deseo un excelente día.